Desnudiamos, se necesita mucho descaro para venirme a pedir explicaciones a mí después de lo sucedido con ese loro huasteco de Quinto. Mis amigas, mis amigos, con mucho amor, con mucho cariño, les presentamos estos videos. En esta ocasión vamos a hablar de una actriz bellísima, Blanca de Castejón. Algunos dicen Castrejón. Yo en la mayoría de las biografías que leí para hacer este video, dice Castejón. Bueno, ella nació en San Juan de Puerto Rico, efectivamente era puertorriqueña, y hay una situación muy especial con ella, porque participó dentro de la vida artística de Pedro Infante de una manera especial. Una de las primeras películas que hizo Pedro Infante la hizo con ella, se llama La Razón de la Culpa. Ya había trabajado Pedro Infante en otras películas, pero en papeles muy menores o incluso de extra. En esta película, La Razón de la Culpa, participa junto con Blanca de Castejón. Y un detalle muy interesante es que Pedro Infante tenía el acento todavía, un acento norteño. Entonces tuvieron que doblarle la voz en esa película y se la dobla un artista español. Entonces se oye muy simpática la figura, la presencia de Pedro Infante con una voz de un artista español. Bueno, otro detalle interesante con ella es que posteriormente, años después, ya con un Pedro Infante consolidado como una gran figura, hacen la película Escuela de Vagabundos. Se han de acordar ustedes... Señor Berti, ¿no quiere usted seguir contándonos de esa vieja loca? ...de esa película famosísima, de enredos y muy divertida allá con Miroslava Stern. En fin, Blanca de Castejón participó en otras películas más en varios países, en Hollywood, en Argentina y por supuesto en México. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Blanca de Castejón? Gran actriz que conquistó a todos en Escuela de Vagabundos. Me trata Mr. Krugender. ¿Qué? ¿Estás soñando? Ni finge manos de un hombre que no sea mi marido, eso jamás. Su nombre completo fue María Blanca Josefina Regalado, Castejón y Otero, actriz de cine y teatro. Nació en San Juan, capital de Puerto Rico, el 13 de mayo de 1906. Trabajó en Hollywood, Argentina y México, en donde coincidió con la época de oro del cine mexicano. Llegó a ser una gran figura y es recordada hasta la actualidad debido a su gran calidad interpretativa. Tiene el mérito de ser la primera actriz puertorriqueña en alcanzar la categoría de estrella en el mundo cinematográfico. Estuvo casada con el actor Rafael Van Kels de 1934 hasta 1942, fecha en la que se divorciaron. Su debut en el mundo del cine fue en 1931 a los 25 años de edad. En ese año participó en cuatro largometrajes, formando parte de Resurrección, un drama estadounidense. Le siguió El Impostor, otro drama norteamericano. Su siguiente participación fue en Esclavas a la Moda. En esta cinta obtuvo un papel protagónico al lado de Carmen Larrabeiti y Julio Peña. Cerró 1931 con su actuación en la cinta estadounidense llamada Eran 13. Al año siguiente debutó en México, formando parte de la compañía de comedias de Ernesto Vilches, con la que se presentó en las obras El Negro que tenía Alma de Blanco y El Séptimo Cielo, entre otras. Queda usted en su casa, ¿eh? Enseguida volvemos. Lala, ¿quién es Arturo de Corda? En 1934 obtiene su primer papel protagónico al lado de Héctor Catarruza en el largometraje argentino Crimen a las Tres. Su actuación en este filme la convirtió en una pionera dentro del cine argentino. Un año después regresa a la Argentina y protagoniza la comedia Por Buen Camino, el director Eduardo Monera. Para 1936 trabaja junto a Antonio Bonanova y Enrique de Rosas en la romántica comedia musical El Carnaval del Diablo. En 1938 participa en dos producciones, protagoniza junto al cantante Tito Guizar la dramática cinta Mis Dos Amores. Y su segunda participación fue debutando como actriz de doblaje en el filme animado Blancanieves y los Siete Enanos de Disney, dándole vida a la malvada reina. Cuatro años después, en 1942, reincursiona en el doblaje, esta vez en la cinta Dumbo, también de Disney, en donde le da vida a la elefanta Giggles. En ese mismo año participa en la cinta La Razón de la Culpa, su primera película en México, obteniendo el papel protagónico y actuando al lado de Andrés Soler, María Elena Márquez y Pedro Infante. ¿Qué insisto hijita? ¿En qué no me gusta Roberto para esposo tuyo? Ah, ya me lo has dicho varias veces. En 1943 forma parte del elenco de tres películas. La primera fue Que Hombre Tan Simpático del director Fernando Soler, misma que protagonizó junto a Gloria Marín y Manuel Medel. Continuó con Aves sin Nido, un drama del director Chano Urueta, en donde actúa al lado de Isabela Corona, René Cardona y David Silva. Su tercera película fue Divorciadas, un melodrama dirigido por Alejandro Galindo, en donde fue protagonista junto a René Cardona, Milisa Sierra y Delia Magaña. A pesar de formar parte de diversas películas, su gran salto a la fama en el cine llegó en 1948, cuando protagonizó al lado de Isabela Corona la cinta Ya Tengo a mi Hijo, del director Ismael Rodríguez. Después de esta exitosa cinta, las ofertas de trabajo le llegaron en forma de comedias, formando parte del elenco de largometrajes como Nosotras las taquígrafas de 1950 y Mamá nos quita los novios de 1952. De entre todas las comedias en las que participó, destaca Escuela de vagabundos de 1955, en donde coincidiría con un consolidado Pedro Infante y con Miroslava Stern. Gracias a esta película, ganó el premio Ariel en la categoría Mejor Actuación Femenina. Posteriormente tuvo otros papeles en cintas como Mientras el Cuerpo Aguante, en donde actuó al lado del comediante Antonio Espino Clavillazo, y Escuela para Suegras, cinta en donde interpreta a un personaje similar al que hizo en Escuela para vagabundos, ambos largometrajes son de 1958. Al año siguiente actuó en las cintas Tres lecciones de amor y Vagabundo y millonario, ambas protagonizadas al lado de Germán Valdés Tintán. Su última cinta fue Los signos del zodiaco de 1963. Blanca de Castejón falleció el 26 de diciembre de 1969 en la Ciudad de México, a la edad de 63 años. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.